De este primer tiempo en el Omni Life de Guadalajara, Zapopan, para ser más preciso, la nueva cancha. De Chivas con Marco Fabián que se tira del otro lado ahora. Mira que bien la hizo contra el pecho, viene el centro que se debía, ¡gol! 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 De Chivas lo hizo para Arellano, pero mire la que hace Marco Fabián. Insisto con este concepto, para mí el más claro de todos. Qué golazo por la jugada previa, durmió la siesta, el medio, no se debía en nadie el centro. Pero Ayala la deja pasar, gran jugada de Marco Fabián. Viene el centro cerrado, ¡gol! ¡Molina! ¡Gol! De Tigre que se mete rápidamente en el partido, apareció el mejor cabezador de la cancha. Jesús Molina, bien rapidito a los tres, tras este centro de Damián Álvarez. Ahí está, de Palomita, el 1 a 1. El error de Ponce, porque a Ponce se le escurre, Ponce sabe, en este segundo tiempo fue de Luna, tiene que estar atento y Tigre. Y otra vez viene muy cerrado el cabezador, ¡gol! ¡De Luna, gol! ¡Gol! De Chivas, lo hizo Mario Humberto de Luna. Ahí va, impecable el frentazo contra el mejor cabezador del rival. A balón detenido, le hacen el gol a Tigre. Fabián, para Sánchez, va a llegar también Ponce al área, cayó Ponce adentro del área, penal, 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 para Chivas. Aquí viene el rebate de Marco Fabián, ¡gol! 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 De Chivas, lo hizo Marco Fabián Guadalajara, gana 3 a 1. Contra Tigre, es el superlíder. 1-21 del complemento. Noveno gol de Marco John Fay, Fabián de la Mora. Entonces, para el pobre, le va a ir a Javier Escargorta. Me pega la pelota, Irán Mier. El cubo, Torres, atrás, Marco Fabián, ¡gol! 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 ¡Gracias!